Hola que tal gente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les diré 3 trucos para mejorar y ser un pro, en el nuevo Dreamly Soccer 2022. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte y darle like para traer más contenido de DLS. En este canal estarás al tanto de las últimas novedades de Dreamly Soccer, así que no dudes en suscribirte. Sin más que decir. Comencemos. Los trucos que diré a continuación, sirven siempre y cuando el nuevo DLS-22 tenga la misma dinámica del DLS-21. Y son principalmente si vas iniciando en el juego. Como primer punto tenemos que no gastes monedas enojeadores, si no tienes para comprar a los jugadores. Ha pasado que muchos usuarios gastan muchas monedas enojeadores, y en el momento menos pensado les aparece el jugador que deseaban, y por desgracia ya no tenían monedas para comprarlo. Entonces obligadamente tenían que jugar partidos para conseguir las monedas, pero en ocasiones no puede hacerlo por ocupaciones personales, entonces dejará perder al jugador deseado, por no tener monedas. Para esta recomendación les diré que solo compren ojeadores si tienen más de 3 o 4 mil monedas, y puedan comprar a su jugador favorito, si les llegara a salir. Como siguiente punto es, cuando van iniciando y deben elegir a su capitán, escojan a un capitán que sea delantero, y en ciertas ocasiones que sea mediocampista, pero preferiblemente que sea delantero. Por la razón de que como nuestro capitán es un jugador legendario, con más de 80 de media, será un gran aporte como goleador en cada partido. Teniendo como objetivo golear en cada encuentro, para poder recolectar más monedas. Algo que se volvería complicado si nuestro mejor jugador es defensa o arquero. Y como último punto es que cuando van iniciando, ocupen sus primeras monedas y diamantes, en mejorar el estadio y el edificio comercial respectivamente. Esto porque luego de haber mejorado, estas instalaciones tendrán más monedas de recompensa. Y a medida que van consiguiendo más monedas y más diamantes, de la misma manera mejor en estas instalaciones, ya que son las principales para recibir más atribuciones. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado el vídeo. Sin más que decir. Me despido. Excelente día. Adiós. 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 Adiós.